Voy a explicar cómo debe de bailarnos a quien le baile y salga para mí Voy a explicar cómo debe de bailarnos para que nadie te salga para mí Todo se haga trabido y lo sabe poder Todo se haga trabido y lo sabe poder Ahora está todo mundo bailando así, bailando así Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Baila, para atrás, para atrás, para atrás, baila, para atrás, para atrás, baila, 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 baila Abajito de aquí, debajo mi gente, me pasan tiran, me pasan tiran, me pasan tiran A la izquierda A la derecha A la derecha, a la derecha Y dice A la derecha Las ruedas Las ruedas Las ruedas Las ruedas Movimiento se baila Movimiento se baila